Pero yo te quiero Y yo ¿Entonces? Siento que estamos en el mismo punto que hace un año No avanzamos, cometemos los mismos errores Es como un círculo vicioso autodestructivo ¿Entonces lo quieres dejar? Sí No, no lo sé, joder ¿Tú no lo notas? ¿No tienes la sensación de estar siempre dando vueltas sobre lo mismo? Pero yo te quiero Y yo ¿Entonces? 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 ¿E